El King es un tipo de relación en la que ambas partes están totalmente liberadas de prejuicios y son capaces de disfrutar de las relaciones que siempre han querido. Las personas King no son sadomasoquistas o amantes de lo extraño, sino que únicamente se encuentran dispuestas a realizar fantasías de temas muy variados. El King se encuentra determinado por tres factores principales. La fantasía es el primero de ellos y el más importante, ya que estas personas deben recrear las imágenes de sus principales fantasías. En segundo lugar se encuentra la comunicación, ya que ambas partes deben encontrarse cómodas y estar de acuerdo en qué tipo de fantasía quieren para ambos. Y finalmente el juego. El King requiere de juego para poder disfrutar de una forma más placentera y en ocasiones se llegan a utilizar juguetes o herramientas, como son las cuerdas, las plumas o los geles.